Aquí Muñoz, se acerca Arias, mucho hablamos de Lucho Díaz, a mí me encanta John Arias. No entendió Muñoz, ahí va Arias, ¡gol! 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 De Colombia, lo hizo John Arias. Lo estabas diciendo Andrés, para mí también John Arias y Luis Díaz son los mejores jugadores de esta selección y en seis minutos de juego, el Chocuano...